¿Qué tal amigos y amigos? Sean bienvenidos a un video más y ahora en esta ocasión nos vamos a meter en vaya que un tema de materia económica que ha estado siendo de gran relevancia en esta semana, en este inicio de semana, lunes, al día que se graba este video. Y pues se trata nada más y nada menos del reciente enfriamiento, así le llaman en la FED, pues de este enfriamiento de la inflación subyacente en lo que fue en el mes de febrero. Pues esto sí es una noticia que ha generado vaya que un ambiente de optimismo en torno esto al peso mexicano, porque estamos viendo que ya el superpeso está de regreso. Pues vamos a ver cómo se analiza en detalle este fenómeno y también sus implicaciones con la economía mexicana. Pues la inflación subyacente es un indicador muy importante para la estabilidad económica y también su comportamiento puede tener un impacto significativo en las políticas monetarias y en la valoración de las divisas. En este caso, lo estamos viendo con el dólar estadounidense y con el superpeso mexicano. Y es en este contexto donde el reciente enfriamiento de la inflación subyacente, esto allá en el Gabacho, en Estados Unidos, pues ha generado muchas expectativas positivas para el superpeso mexicano. Bueno, pues es importante que se entienda y entendamos todos, pues las razones de las cuales se dan este fenómeno. Pues el índice de precios de gastos, esto incluyendo el consumo personal básico, que excluye componentes muy volátiles en esta inflación, como lo pueden ser alimentos y la energía, pues se mostró en un aumento del 0.3%. Con esto con respecto al mes de febrero. Este moderado incremento, pues sí es una comparación al 0.5% que se registró al inicio de año en el mes de enero. Pues señala que hay una tendencia de desaceleración en la inflación subyacente. Esto es muy importante a tenerlo en cuenta y es algo que vaya que muy positivo que ha estado pasando con la economía mexicana últimamente. Obviamente esto es una noticia muy alentadora para los mercados financieros, no solo el de Estados Unidos, no, no solo el de México, sino pues para el resto del mundo. Esto también es algo muy importante, ya que recordemos que el mercado financiero de los países ha tenido muchas, ha tenido una tendencia muy volátil a lo largo de estos últimos meses, si no es que decir del último año, porque también el enfriamiento de la inflación subyacente, pues se ha recibido con mucha satisfacción por parte de la Reserva Federal, ya que proporciona mucha evidencia de una posible estabilización de los precios. Pues si bien aún se requieren muchas pruebas para confirmar esta tendencia, pues los datos positivos sugieren que la Fed podría adoptar una postura más paciente en cuanto a las decisiones de política monetaria se refiere, pues lo cual esto podría beneficiar muy importantemente al peso mexicano. Además del enfriamiento de esta inflación, pues los datos también muestran un aumento en el gasto de los consumidores, esto impulsado por un incremento en los salarios. Y obviamente este aumento, pues este aumento en el poder adquisitivo de los hogares, en este caso de México, pues podrían estimular la demanda interna y apoyar el crecimiento económico de México. En este caso, pues lo cual en este caso sí es una muy buena noticia para la estabilidad financiera del país. Recordemos que en este sexenio lo primordial que se ha estado buscando, pues es ya tener una estabilidad financiera. Y aunque el peso mexicano, recordemos que ha venido teniendo una cierta volatilidad, esto referiéndose a los mercados internacionales, pues este reciente enfriamiento de la inflación, esto a lo que va en Estados Unidos, pues sí podría dar un impulso vaya que positivo para la divisa mexicana, en este caso para el superpeso mexicano, porque los analistas señalan que factores como el panorama electoral de Estados Unidos, que recordemos también ya las elecciones de Estados Unidos prácticamente están a la vuelta de la esquina y también podrían traer una repercusión muy importante para el desempeño del peso mexicano. Pues estas elecciones y también los posibles recortes que podrían haber en la tasa de interés de la FED, pues van a ser muy determinantes para la evolución del superpeso. Y es que también el enfriamiento de la inflación subyacente en febrero, pues ha generado una sensación de optimismo en torno al peso mexicano. Pues si bien aún existen varios desafíos y también factores que provocan incertidumbre en el panorama económico, pues los datos positivos sugieren que el peso podría mantener una posición sólida en los mercados financieros. Pero bueno, si les gustó el video no olviden dejar su like, no olviden suscribirse. Mi nombre es Dair Ramírez y nos estamos viendo como siempre en el siguiente video.